¡Auxilio! 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 ¡La caja! ¡No iré! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Oigan, oigan! Ahora Israel salte, porque se supone que cuando lo tocas te esfumas. Ahora sí, y eso es parte. Y quita esto de acá. Dale. Y ahorita que ponga despausa van a ver que Israel ya no está. ¡Israel! ¡Oigan! Y la caja que los llevó hasta allá. Ajá, pero ahorita va a sonar. Dale. Disque, va a sonar. Espérame. Ahora... ¡No, espérame! ¡Quítate rápido! ¡Hala, una! ¡Quítate! ¡Una! Espérame. Ahorita se van a estar durmiendo. Tú te vas a dormir y tú no quieres dormir. Ajá. Pero antes van a estar asombrados porque Israel ya no está. Así. ¡Ah! Así. Yo digo, noche dos, ¿no? Noche dos. Noche dos. ¡Ahí va! Es que siempre tardan mucho con esta parte. ¡Sí, ahí vamos! ¡Nueve de la noche! ¡Sí, no! Cuando yo cuento, treinta. Cuando yo cuento treinta. Cuando yo cuento, nueve de la noche. Ok. Ya. Nueve de la noche. ¡Ay, vamos! ¡Ay, dale! ¡Ya duérmete! ¡Pero Isabel, ¿dónde está? ¡Aguí está en el otro cuarto! ¡Pero duérmete! ¡Ay, ya no me voy a dormir! ¡Pero no quiero dormir! ¡Es mi miedo! ¡Duérmete! ¡Pero la cava que está aquí! ¡Déjame! ¡Pero pasamos! ¡Karina! ¡Karina! ¡No! ¡Laylee está en el quinto piso! ¡No puede ser, Laylee! ¡Aquí no puede ser, Laylee! ¡Lay, Laylee, no tengo miedo! ¡Laylee! ¡Este es el hotel muerto! ¡Isabel! ¿Qué pasa? ¡Aquí está la caja de mosca! ¡Es lo que quieres! ¿Qué es lo que quieres? ¡Ten! ¡Yo la entregué! ¡Isabel! 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 ¡Isabel!